Llegó el año que esperamos y el año viejo se ha ido Las penas se van pasando y todo queda en olvido Al cumplirse doce meses el familiar se ha reunido Bendito sea el que goza y lamenta al que padece Siempre que llega esta fecha a muchos los entristece ¿Por qué falta un familiar y su recuerdo aparece? Ya llegaron los abrazos, se desborda la alegría Los deseos, el de siempre, llegó el año, no está menos Algo digo con certeza, un año más y uno menos Hay un silencio en la noche, la gente pide con calma Dios mío bendice el alma de todos y donde quiera Y pide al ser supremo pa' que haya paz en la tierra